Aquí está 107, abatido por los compañeros de Estado. Actuales, 150 aquí también. Ya yo lloré todo lo que iba a llorar. Los muchachos están en la calle de los U.S. Marshals, del FBI, la policía de Puerto Rico. Yo vine aquí con unas ilusiones de mejorar, de aportar mi granito de arena para mejorar mi país. Si seguimos esperando que si en agosto, diciembre, llegará el 2022 y los estudiantes no han llegado. Nunca hubo que sacar una máquina por razón del salgazo. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros por un error de ustedes en la facturación? Muy buenas noches. A solo un día de culminar el año, hemos decidido recordar 21 noticias que han captado nuestra atención en este año 2021. Eventos que nos marcaron como país y que quedan escritos en la historia. De inmediato comencemos un recorrido mes a mes en el que vamos a recordar aquello que nos tocó y que fue tema de discusión en muchos hogares puertorriqueños. Fue a principio de año cuando un delincuente decidió hacerle frente a varios policías en el municipio de Carolina. En medio del enfrentamiento, tres agentes, dos municipales y uno estatal, resultaron heridos de gravedad. Tristemente, los tres perdieron la vida. Un golpe ciertamente duro para nuestra uniformada. Las autoridades no lograron arrestar al responsable. Su cuerpo, sin embargo, fue encontrado con un cartel en el que lo identificaban como el autor de esta tragedia. El gobierno ya está 17, abatido por los compañeros de Estado. Tengo un compañero de Estado herido. Tengo un compañero de Estado herido también aquí. Tengo un compañero de Estado herido. Este, tenemos que trabajar por Puerto Rico y le pido a la ciudadanía, esto no es un trabajo solamente de la policía, es un trabajo de todos. Es justo, no, no es justo que ellos estén por la libre, haciendo estas pocas vergüenzas y la familia puertorriqueña buena, de valores, que esté sufriendo tanto como yo estoy sufriendo en este momento y sus nenas. Puerto Rico está en deuda con estos tres agentes y está en deuda con estas familias que perdieron a estos seres queridos, velando por la seguridad de los puertorriqueños. Esto que está ocurriendo en Puerto Rico no es la primera vez que lo vemos, asesinatos a plena luz del día, tiroteos a plena luz del día y desde mi punto de vista y se ha estado discutiendo durante todo el día, ya es hora, es hora de dejar de pesetear con la policía. El que tiraron en un basurero clandestino con un rótulo de cartón que decía aquí está el asesino, ese finalmente resultó ser la persona que desde un principio era el sospechoso principal, pero ya oficialmente la policía lo confirma. Así que queda esclarecido el caso. Recordando este momento, comparto la preocupación de todos aquellos policías que salen diariamente a la calle sin saber si van a regresar a abrazar a los suyos, porque cada día el crimen escala en el país arrebatando la vida de muchos y nunca se sabe quién será el próximo. Después de momentos impensables vividos en Puerto Rico con la pandemia, por fin abrían nuestras escuelas, momento que llenó de emoción a muchos, pero que igual sembraba incertidumbre ante la avalancha de casos que arropa al país. Eso nada con las escuelas de Puerto Rico, cuando usted llegó. Lo primero que hicimos cuando llegamos fue trazar una radiografía de lo que había en las escuelas y ese es el escenario que nos encontramos lamentablemente. En muchas escuelas el acondicionamiento estaba en dejadez y tenemos muchas escuelas que no nos habían tocado por alguna razón. Nosotros tenemos que estar listos para actuar. Si seguimos esperando que si en agosto, diciembre llegará el 2022 y los estudiantes no han llegado. Yo aunque reciba un solo estudiante, a ese estudiante es el que se le va a dar el servicio. ¿Qué es lo más que a usted le preocupa cuando lleguen los estudiantes aquí? El temor de que se propague la pandemia. ¿Hubiera preferido que empezaran más tarde? Sí, como para agosto. Tengo abuelos, mis papás son de alto riesgo, tengo una hermana de un año. Y si yo me infecto, pues no me haría mucha diferencia, pero si yo se infecta, en verdad pudiese causar mucho daño dentro de mi familia. Volver a entrar este semestre no es adecuado. No me parece seguro, creo que están tratando de tomar medidas, pero que todavía no son adecuadas, o por lo menos que no hay suficientes vacunas para poder regresar a la escuela. Hay muchos padres que tienen incertidumbre, desconfianza, miedo sobre si llevan o no llevan, como decía Ferdinand, sus hijos a las escuelas presencialmente. Esto es una fase de transición que como madre de dos niños de escuela pública en edad escolar, yo comprendo lo que es la inquietud y lo que es la incertidumbre, pero nosotros en el Departamento de Educación estamos tomando todas las medidas. Enhorabuena, porque se han podido mantener las escuelas abiertas y nuestros niños y jóvenes siguen recibiendo el pan de la enseñanza de manera presencial, aunque en ocasiones la educación también les llega de forma virtual. Mire, lo importante aquí es que no dejen de recibir el conocimiento que mañana les dará poder para caminar en nuestra sociedad. Y los señalamientos por corrupción no cesan. En los primeros meses del año, el productor de radio Sixto George fue arrestado por agentes federales. Hoy enfrenta acusaciones por alegadamente intentar extorsionar a miembros de la administración del ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en uno de esos polémicos chats. Y esto a cambio de obtener beneficio económico. El 16 de julio se forma una crisis y Sixto George llama al licenciado Anthony Maceira y le pide una reunión urgente. Se da una reunión ese mismo día en uno de los restaurantes del área metropolitana. Y en ese restaurante, Sixto George, ya ustedes conocen, hizo una serie de reclamos de dinero. Al otro día de esa reunión del 16 de julio, el 17 de julio, sale un primer cheque de la campaña del doctor Ricardo Rosselló. Escuche por qué cantidad. Por 90 mil dólares. Ese cheque se hace a nombre de una compañía de relaciones públicas que llevaba solamente dos meses, dos meses de fundada. El 23 de julio, señores, seis días después, se vuelve a sacar otro cheque de 90 mil dólares para la misma compañía. O sea, dos cheques de 180 dólares en totalidad a una compañía que básicamente estaba acabada de crear. Y justamente en los momentos donde Ricardo Rosselló atravesaba por los momentos más difíciles. De hecho, jugando pelotadura le dio seguimiento a este caso. Incluso Ferdinand Pérez tuvo la oportunidad de conversar con alguien relacionado a una corporación que tuvo mucho que ver con unos pagos que hizo el comité de Ricardo Rosselló. ¿Cuál es el interés de ustedes con esta entrevista? Primeramente, demostrar que no es una corporación fantasma, que es una corporación que existe, que es una corporación que está compuesta por personas, personas serias. Ustedes llegan y ahí es que está la gran duda de todo el mundo. O sea, el gobernador está asediado, está rodeado de reclamos, de manifestaciones, está viviendo un momento difícil. Se supone que buscaran a los grandes expertos. Y lo saben ustedes, que no tienen más que dos meses de fundado. ¿Qué trabajo ustedes hicieron que fue tan particular, que mereció que le pagaran 200 mil dólares? La corporación fue contratada para brindarnos servicios en asesoría y comunicaciones. ¿Qué tipo de asesoría? Asesoría, por ejemplo, hacer anuncios de radio, hacer anuncios de televisión, o asesorar en la redacción de anuncios, o algo así. ¿Asesoría en términos generales de comunicación? El gobernador te dio instrucciones. Le dijo, mira, yo quiero que me hagas esto, que me hagas todo, atiéndeme este tema, me preocupa esto, tengo problemas con este tema. Y les di instrucciones directas. El comité solicitó unos servicios y fueron rendidos en su totalidad. No me puedes ni aceptar ni necesitar que el gobernador te dio instrucciones. No lo podemos hacer. Cuando nosotros hicimos público la denuncia, el gobernador reaccionó a través de las redes sociales diciendo que solamente se cobró un cheque, que el segundo cheque no se llegó a cobrar porque se le puso un stop payment. La información que tenemos es que sí se cobró. ¿Se cobró? Fueron dos pagos. Fueron dos pagos, se cobraron. Se cobraron dos, los dos pagos se cobraron. Correcto. ¿Quién entregó el cheque? El cheque de los 90 mil, el primer cheque, ¿quién lo entrega? Esa información no puede ser divulgada en este momento. ¿Y el segundo cheque? De igual forma. Con ese dinero que recibieron, contrataron figuras de radio, de televisión, mantenedores de programas, para trabajar con ustedes. La corporación no. El cheque, ¿se le entregó a ustedes o se le entregó a otra persona? A la corporación. Sisto George cobró de este proceso, Sisto George participó de la campaña y cobró dinero de ese dinero que le entrega a ustedes, los 200 mil dólares que le entrega la campaña. Sisto George, ¿cobró de ahí? Nuevamente, las personas que fueron contratadas para brindar algún servicio a la corporación no pueden ser relevadas. ¿Por qué? Y cuando regresemos, revivimos los movimientos de la oficina del Fiscal Especial Independiente este año. Ahora recordemos la discusión que se dio precisamente en este programa con relación a la investigación que se llevó en contra de varios funcionarios de la administración de Wanda Vásquez. El Fiscal Especial Independiente, los dos integrantes que estaban investigando el caso de la gobernadora y de cinco personas adicionales, ya fue sometido al panel del FEI. Bueno, es un déjà vu. Se acuerdan que la licenciada Wanda Vásquez ya pasó por un proceso del FEI anteriormente, inclusive llegó a ser acusada, llegó al propio tribunal y ahí se acabó el proceso. Así que ella es veterana en esto, en los dos lados. Lo que dicen es muy serio, lo que dicen es que ella interfirió con una persona que iba a denunciar unos delitos. Sí, Carla denunció que ella, exacto, que era la secretaria de familia, Gloria Marandújar, que ella básicamente había tomado una acción, digamos, correctiva contra la exsecretaria, contra la exdirectora de ATSEF, que estaba supuestamente utilizando la entrega de suministros de forma política. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que cuando ella, que cuando Gloria Marandújar, entonces toma esta acción, entonces Wanda Vásquez la destituye. Este es el issue. Un proceso administrativo donde la autoridad nominadora, que era la secretaria de la familia, toma una decisión y se entiende que hay una interferencia de parte de fortaleza en ese proceso. Lo que refiere es referido a la gobernadora a ética. Estos son también posibles delitos graves por los que se le señala. Bueno, los casos que el FEI refiere a ética es porque el FEI no encontró pruebas más allá de dudas razonables para erradicar un cargo de ética o cualquier otro cargo. Pero es administrativo. Es para que entonces la procesen administrativamente. La realidad es que si hubiese habido evidencia de la participación de Wanda Vásquez en todo esto, yo creo que lo hubieran acusado. Y ahora vámonos al oeste. Múltiples señalamientos se han hecho en contra del municipio de Mayagüez y su alcalde José Guillermo Rodríguez. Mire, acusaciones de que el alcalde ha negado y que le costó de hecho una designación de un panel del fiscal especial independiente. No hay acusación ni erradicación de cargos contra el alcalde de Mayagüez. No sabía nada de los actos cometidos fuera de Puerto Rico por los cuales se le erradicaron cargos a siete ciudadanos. De eso, ni el alcalde, ni el municipio, ni el departamento de justicia, ni instituciones financieras, ni la oficina del contrador tenían conocimiento. Una tormenta pareció caer en Mayagüez. Agentes del negociado de investigaciones especiales allanaron las oficinas y una casa del alcalde José Guillermo Rodríguez, buscando esclarecer un caso de naturaleza criminal. Está en medio de un torbellino. El futuro es incierto. Será entonces que con él se acaba la era de un cacique. Hoy el fiscal especial independiente anuncia oficialmente la asignación de un federal alcalde de Mayagüez. Conseguir un jurado después de 30 años de servicio allí en Mayagüez, lo querido que es Mayagüez, Guillito. Uno que diga, le voy a dar el break. Si es una de las figuras políticas más queridas en toda esa zona oeste de Puerto Rico, ¿se le hace difícil, se le pone difícil la prueba al ministerio? Definitivamente. O sea, eso se cae de la mata y estoy segura que el FEI lo reconoce y lo sabe a lo que se enfrenta. Yo fuera el fiscal especial independiente, pensaría, ¿cómo yo le voy a explicar al jurado que por estos mismos casos, esta misma conducta, él no fue acusado a nivel federal, pero sí otras personas cercanas en su administración? Yo creo que eso es algo muy difícil para convencer a esas 12 personas que van a estar juzgando al exalcalde de Mayagüez. Cualquier expresión que haga desde asumiendo ese puesto como alcalde, pues es algo que lo pone muy vulnerable, que no va a poder ejecutar adecuadamente sus funciones. Pero por otro lado, renunciar implicaría como una especie de reconocimiento de su culpa. Así que es muy difícil asumir una postura consistente en todos los casos. Por eso es que casi nunca lo ves a renunciar en medio de los procesos políticos, porque es como una admisión de culpa. Ahora pausamos, pero cuando regresemos, hablamos de esos nombramientos que hizo el gobernador, pero mire, la legislatura los colgó. Duros cuestionamientos fueron hechos al gobernador al designar a Elba Ponte como secretaria de Educación. Recordemos ese momento en el que ella se presentó ante la legislatura para defender su designación. Para nosotros es sumamente importante poder fortalecer en grupos pequeños. Secretaria, dos más dos son cuatro. ¿Me puedes permitir contestar la pregunta, señor presidente? Yo no quiero hacer una pregunta, a ver si me contesta alguna. Dos más dos son cuatro. Secretaria, por casualidad usted está recibiendo alguna asistencia técnica para contestar la pregunta. ¿Asistencia técnica a qué se refiere? Bueno, ¿tiene algún contador o algo? O sea, ¿te pregunto? Yo hablo pausado. Solamente contesta mi sí o no, más nada. ¿Sí o no? Definitivamente no. El día de hoy es un día bien importante porque estamos atendiendo este tema del Departamento de Educación que para mí me parece increíble. Todo lo que tiene, que ha pasado en Puerto Rico durante los últimos años con este departamento, donde no nos permite echar hacia adelante una agenda. Pero senadora, usted sabía los votos, usted sabía que no tenía los votos que le iban a colgar. Si ella permanecía, si el secretario no la retiraba, ustedes la iban a colgar, ¿correcto? Usted dice si el gobernador no la retiraba. Correcto. Y si el gobernador no la retiraba, la probabilidad de que la secretaria fuera aplicada era grande. Pero ciertamente fue una decisión del propio gobernador, así que yo creo que le aprovechó la oportunidad. Tal vez ya la secretaria no cumplía con la confianza que le esperaba, así que yo creo que él no perdió la oportunidad para retirarla. Y otra designación que no pasó el sedazo de la legislatura fue la de Larry Selhammer como secretario de Estado. De hecho, fue la Cámara de Representantes quien lo colgó, causando malestar en muchos, incluyendo en aquellos que no simpatizan con su partido. Después de la decisión tomada por la Asamblea Legislativa y por la Cámara específicamente, ya no hay oportunidades para Larry Selhammer ni para Manolo Torres. Bueno, no. Al ser rechazados, hacemos nombramientos, pues quedan fuera de la consideración para esos cargos y el gobernador tendría que buscar nuevas figuras para ocupar cualquiera de las posiciones. Esto va a provocar ahora que la relación entre Senado, Fortaleza y la Cámara se le acere más aún de lo que ya estaba. O llegue a unos niveles desalvables o todavía estamos temprano en juego. Lo que hay que preguntarse es qué persigue el presidente de la Cámara. Si el presidente de la Cámara pretendía exigir la aprobación de las enmiendas del Código Electoral, ir sobre el veto por el proyecto de la Cámara 500 o ir sobre el veto de la resolución 88 que pretendía posponer la vigencia del... El inicio de la vigencia del contrato de Luma, esté confirmado o no Larry Selhammer, esté confirmado o no Manolo Torres, el presidente de la Cámara no logró absolutamente nada y cerró las puertas para cualquier consideración de diálogo. Si hay reparo con algún nombramiento de los que va al Senado solamente y el voto es por razón de los reparos al nombramiento, pues no hay nada malo. Pero cuando ocurre algo diferente, que fue lo que dijo el presidente de la Cámara, que creo que raya en conducta antiética, que es que está colgando un nominado no por sus méritos o de méritos, sino porque quiere algo a cambio, ahí hay conducta antiética. Pero yo creo que es un día triste para Puerto Rico porque el pueblo puertorriqueño decidió varias delegaciones, varios partidos en los cuerpos. Y si no podemos confirmar a una persona tan elegante como lo es Larry Selhammer, y lo digo no solamente porque es mi amigo, porque el pueblo puertorriqueño reconoce, en Larry Selhammer una persona elegante, trabajadora, y no lo podemos confirmar, nos esperan cosas peores. Tras meses estando la silla de Estado vacía, finalmente el gobernador designó a Omar Marrero como secretario de Estado. Uno de los cuestionamientos hechos en la legislatura fue el señalamiento que hizo el expresidente Jorge Haddock en contra de Marrero. Y es que el expresidente demandó luego de haber sido destituido del puesto. Ferdinand Pérez habló con él sobre esto. ¿Cuál es la razón que le dieron para sacarlo de la presidencia de la universidad? Pues mira Ferdinand, honestamente no te puedo dar una razón. No me la han dado, lo poco que se ha sido a través de la prensa, y cuando tú ves lo que se dice en la prensa, yo honestamente no creo que las razones que se hayan dado ameriten que se me haya destituido luego de los logros y el desempeño que hemos tenido en los pasados tres años. ¿Habrá sido determinante para la Junta tomar esta decisión de que la universidad haya perdido las acreditaciones en los diferentes departamentos? Definitivamente no, porque la certificación 45 de la Universidad de Puerto Rico estipula claramente que las acreditaciones de programas académicos le pertenecen al departamento y la responsabilidad del director del departamento y del recinto. Me preocupa el futuro de mi universidad. ¿Está en riesgo el futuro de la universidad? Este en riesgo el futuro de los fondos federales, porque ahí hay becas de los estudiantes y ahí están los sueldos y contratos para nosotros poder suplementar los 94 millones de dólares que fueron restrictos, que fue una de las fuentes de mayor tensión entre la Junta de Gobierno y yo, que se dieron cuenta que sin esos fondos federales nosotros no podemos valenciar el presupuesto. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos, a punto de ser arrestado estuvo el presidente de Luma Energy. Lo buscaban como aguja en un pajar por negarse a entregar documentos a la Cámara de Representantes. Todo eso lo revivimos aquí, al volver. Oiga, desde que llegó Luma Energy a Puerto Rico, han sido varios los señalamientos en cuanto a su ejecución. No solo se trata del servicio, sino también de la forma en la que actúan sus altos ejecutivos. Hasta aquí llegaron los abogados de Wayne Stensby, quienes los salvaron de ser arrestados. ¿Cuándo los contrataron? En el día de hoy. ¿A qué hora? En el día de hoy. ¿A qué hora? Pues mira, básicamente, bien temprano en la mañana, desgraciadamente me lejonsejo. Cuando sabía que iba a preso, cuando pensó que iba a preso. Este asunto. Pero realmente... Cuando llegaron los alguaciles, cuando llegaron los alguaciles. ¿Y estaba en su oficina desde esta mañana? No, nosotros desde temprano en la mañana, porque es importante decirlo, porque sé que se han hecho expresiones de que este señor y que estaba prófugo. Eso es totalmente incorrecto. Desde esta mañana le digo que me levantaron a las 7 de la mañana con esta situación. Y nosotros lo primero que hicimos fue comunicarnos con la oficina de los alguaciles para decirle que el señor Stenby estaría disponible para ser entregado a las oficinas de los alguaciles de inmediato. Sin embargo, durante el día, pues el proceso fue cogiendo otra dirección, porque inmediatamente Luma terminó de enviar los documentos que faltaban por enviar. Y posteriormente el juez dio una orden dándole tres horas a la parte para que radicara una moción conjunta sobre si el asunto se había resuelto o no. En ese interín, nosotros estuvimos en constante comunicación con la oficina de los alguaciles y ellos conocían... O sea, los alguaciles saben dónde estaban, dónde estaban. Clavaron y conocían... Pero ¿y entonces qué hacían dando vueltas por todos lados? Pues yo no sé, pues no sé. ¿El presidente de la Cámara entonces estaba politiqueando cuando dijo que era prófugo su cliente? Pues yo no voy a llegar a esas conclusiones. El presidente de la Cámara es un político y ciertamente politiquea bastante. Esto ha sido un proceso largo, tedioso para tratar de vindicar la constitución de Puerto Rico y la autoridad que tiene legítimamente de solicitar, compeler la producción de testigos y documentos. Y esto ha sido un proceso donde Luma ha utilizado sus considerables recursos económicos que pagamos nosotros para resistir irrazonable y temerariamente en muchas ocasiones. Comenzó la orden de producción, vino en junio de este año y nos pasearon por la Corte Federal. Allá tuvimos que pedirle un rimán a la jueza Taylor Swain porque se inventaron que esto era una cosa de promesa. Luego, hacen unos planteamientos jurisdiccionales que el juez rechaza, van al Tribunal de Apelaciones como tiene el legítimo derecho, van al Tribunal Supremo, piden reconsideración. Y en esta etapa post-apelativa, los documentos que se han producido han sido a palo limpio. ¿Se han entregado los documentos en su totalidad, sí o no? Sí. No. Sí, señor. Se le ha entregado una producción completa que cumple en su totalidad con lo que se ha requerido. El proceso político en la Cámara de Representantes de Investigación ocurre en la Cámara de Representantes. No se puede trasladar acomodaticiamente a los tribunales a perpetuidad y utilizar el Poder Judicial como si fuera un apéndice de la rama legislativa. Qué bueno que el compañero trae a colación de que esto se maneja dentro de la Asamblea Legislativa. Pues no, se ha manejado en el tribunal porque el UMA ha utilizado todos los mecanismos disponibles judiciales para entorpecer el procedimiento legislativo. Ojalá que el UMA mejore porque no podemos seguir con esos subes y bajas de luz. Bueno, en otros temas fue controversial la selección de los cabilderos por la estadidad. A pocos meses de ser elegidos, Elizabeth Torres abrió una caja de Pandora. Que pensó que la delegación iba a traer mágicamente la estadía y hablo para aquellos que creen la estadía porque respeto a quien no cree en eso también. Este, no, eso es falso. Me consta por las conversaciones que yo he tenido con él. Él no tiene ningún interés. Él, lo que pasa es que político al fin tiene que montar una pantalla mientras descaradamente nos miente. Me da mucha pena las expresiones de Elizabeth Torres porque yo la veía ya como alguna esperanza de alguien que venía fuera de la política, de una carrera política, para tratar de mover algunos asuntos dentro del PNP que siempre es bueno tener la discusión. La discusión se ha convertido en un argumento de odio, de desprecio, de ciertamente de todo menos lo que realmente se esperaba de un delegado que es promover la estadía. O sea, si bajo, en este mismo panel, ella dijo que si no se le pagaba ya no iba a ir. Ella lo dijo aquí en esa ciudad. Sí, lo sé, yo lo veo. Se le paga 90 mil dólares más 30 mil en el reembolso. La pregunta es, ¿qué ha hecho ella por la estadía y por qué sus expresiones en contra, no de Pedro Pierluisi, usted tiene el derecho a favor de la estadía? ¿Qué ha hecho ella a favor de la estadía? La compañera no ha asistido a Washington, no ha convocado a ninguna reunión, no ha hecho ninguna gestión, por lo menos en el Congreso. Simplemente la realidad es que lo que yo veo es una persona que no le interesa estar en la posición que tiene. Y me parece a mí que una persona seria responsable, si tú asumes un cargo para el cual no tienes ninguna dedicación, ninguna creencia y no crees en lo que se está haciendo, pues debería de renunciar al mismo. Porque no quisiera yo pensar, no quisiera yo pensar que la señora Elizabeth Torres corrió para esa posición solamente para que indultaran al novio de ella. Que es la razón por la que pidió la reunión con el gobernador de Puerto Rico, no para discutir los asuntos de los delegados. Lo cierto es que sobre esta situación no se ha escuchado mucho más. ¿Será que Elizabeth Torres sigue ganando dinero, sigue trabajando? Sé que pronto sabremos, pero cuando regresemos hablamos de aquellos incidentes violentos que nos sacudieron como país. Así que usted no se vaya, que ya regresamos. ¡Qué triste para todos y todas! La violencia de género no cesó en este año 2021. Como país sufrimos ante crímenes violentos, como el de la joven Andrea Ruiz Costas, quien con mucha valentía llegó al tribunal para denunciar a su expareja. Sin embargo, allí su planteamiento no fue escuchado. Terminó siendo asesinada precisamente a manos de un hombre que ya había dado señales de querer hacerle daño. Otro crimen que paralizó al país fue el de Keishlas Rodríguez. ¿Quién no se acuerda de eso? Fue Félix Verdejo quien le quitó la vida. La joven esperaba un hijo del expoxiador, quien ahora se encuentra tras las rejas, esperando el juicio en su contra. Pero, ¿qué me dicen ustedes del proceso criminal que se llevó en contra de los responsables de quitarle la vida, mire, a Arelis Mercado y a Rosimar Rodríguez? De hecho, aquí estuvieron los fiscales de ambos casos, quienes presentaron la prueba suficiente para que se condenara a estos individuos que cegaron la vida de estas jóvenes que estaban en la flor de su juventud. Juanma a mí me ha dado muchas veces, Juanma me ha horcado, Juanma me ha apretado mis partes privadas. Fui muchas veces al cuartel, lloraba, lloraba y lloraba y no lo denunciaba. Ya yo lloré todo lo que iba a llorar. Este es el momento de la verdad. Le gusta a quien le guste, Juanma López Rivera, el boxeador, es un abusador. Obviamente, estamos atravesando un momento complicado, pero se encuentra, dentro de toda la conmoción del momento se encuentra bien. Este, ya tiene que estar llegando a su casa, que era la meta de nosotros como defensa. Juanma le dijo usted que es inocente. Bueno, en este momento yo tengo que defender, y aquí me pongo mi investidura de abogado, y tengo que defender nuestro derecho, nuestro derecho constitucional a que se presuma inocente hasta que luego de todo el proceso, del tercer turno del debate de fiscalía, se pruebe lo próximo. No voy a retirar los cargos, el caso va a continuar. Simplemente, mi intención no es verlo destruido, y joder, y allí, no, que esté en su casa hasta que se vea el caso. A pesar de estas palabras, y de que el 29 de octubre le conceden orden de protección a Andrea, ayer vuelve el escándalo a rodear el caso. Se destapa que ella va a tener un hijo del boxeador. Esta información se filtra a través de la grabación de una llamada telefónica entre ambos, comunicación cargada de agresividad, y que sugiere que a pesar de la orden de protección, Juanma y Pequi pudieran haber mantenido una relación. Estoy buscando también, para ti, para mi hijo, para el futuro hijo. Siempre tengo que rodar, que me voy a ser los primeros. No lo haces, no puedo ser importante. Bebé. Y en otros temas, muy cuestionada fue la determinación de la Comisión de Ética del Senado en relación a las denuncias hechas por empleados de Albert Torres Berríos. ¿Cómo describe usted su carácter? Porque se habla, ¿verdad?, que usted pudiera ser una persona agresiva, violenta. ¿Quién es Albert Torres? Mis padres me inculcaron unos valores que hoy son, ¿verdad?, los que yo realmente le presento al país, humildad, pasión. ¿Usted no maltrata a nadie, diciéndole palabras O.S., palabras malas? Particularmente, no. ¿Cuán difícil el tiempo que usted estuvo en esa oficina con el senador? Fueron muchos días de sufrimiento, porque él estuvo a forzarte por hacer su trabajo, y algo que me fascinaba hacer, porque yo quería contribuir a mi país, y que una persona de faltar el secreto cuantas veces le daba la gana, y él no tenía ningún remordimiento por todo lo que él no hizo, ni decía malas palabras y todo. ¿Usted se ha atrevido a pedirle dinero a sus empleados? Eso es totalmente falso. Yo nunca le he pedido dinero a ningún empleado. ¿Y pedía dinero? Sí. ¿Dinero para su cumpleaños? Dinero para su cumpleaños, para diferentes. Pidió dinero para una nevera, que nosotros los empleados tuvimos que costear una nevera, que él se la prometió a una comunidad en Salinas. Si yo hubiera cometido algún acto, yo no estuviera como senador del distrito de Guayama, el primero que me va a ir, lo voy a hacer yo. ¿Qué usted le diría a él, que estoy segura que la está viendo? Que diga la verdad, y que acepte que todo lo que nosotros dijimos es cierto. Que no engañe más. Alba González Rivera acudió como testigo, tras ser citada por la Comisión de Ética del Senado. Alba, lo más difícil de todo, lo más que le duele, Alba. Que yo vine aquí con unas ilusiones de mejorar, de aportar mi granito de arena para mejorar mi país. Y no lo pude, porque no me lo permitieron. Otra investigación que llevó la Comisión de Ética, pero esta vez de la Cámara de Representantes, fue en contra de Mariana Nogales, a quien le fue impuesta una multa por haber omitido información en un informe financiero. El informe final de la Comisión fue remitido al Departamento de Justicia. Ahora pausamos, pero cuando regresemos, hablamos de otros incidentes que también nos marcaron como país. Ya volvemos. En el último día de octubre, el país se estremeció con el secuestro y asesinato de un joven de apenas 16 años. Habló del secuestro del hipopótamo. Aquí habló el jefe del FBI con la familia de este adolescente. Les prometió encontrar a las personas responsables. Y así se cumplió. El FBI, las autoridades federales que ya tiene en su poder a dos de las personas involucradas en todo este drama tan terrible. Dos de los tres ya están en manos de los federales. ¿Están conscientes de esta noticia ustedes? Estamos conscientes de la noticia porque la estamos mirando. Ok. Y estamos agradecidos del FBI, estamos agradecidos de la noticia, de todos los medios que han condenado con esta situación tan terrible. Y estamos ahora un poco más tranquilos porque sé que se va a hacer justicia. Él quería que su país mejore. Quería que su país no haya tanto atropello, tanto muerto. El que debería haber un Puerto Rico limpio. Sabemos que el tiempo y la situación van cambiando porque hay otros jóvenes que piensan que esa es la mejor salida. Y no, la mejor salida no es matar, robar, asesinar personas. No, esa no es la solución para mejorar el mundo. ¿Cuáles son los próximos pasos, director? Los próximos pasos que estarán dando y que estarán anunciando si se puede adelantar. Los próximos pasos, lo más importante es la detención de Jeffrey Yomal Pérez. Y ahora mismo los muchachos están en la calle de los U.S. Marshals del FBI, la policía de Puerto Rico, atrás de él. Y el mensaje es, entrégate. Director, tengo justamente en pantalla, está usted y está Yere, la hermana de la persona que lamentablemente perdió la vida en todo este asunto. ¿Tiene algún mensaje particular para la familia que lo están viendo ahora mismo? Lo que te puedo garantizar es que el FBI, del momento que supimos de este secuestro, estuvimos en la calle, tú sabes, me duele que no se pudo, tú sabes, salvar la vida de su hijo, de su hermano, pero cuente que el FBI y todas las otras agencias vamos a traerle justicia a Jesús y a todos ustedes. Jenny, ¿algún comentario que le quieras hacer al director del FBI? No todo el tiempo lo vas a tener la oportunidad de hablarle a él directamente. Estamos agradecidos por lo que están trabajando, por el trabajo que están haciendo. Estamos confiados plenamente en el pueblo de Puerto Rico, en la noticia, en el FBI. Y tenemos nuestro corazón destrozado. Mi padre está muy afectado porque en realidad el Dios, su hijo, igual que le podía pasar a cualquier ser humano en Puerto Rico, no a nosotros, a cualquier persona, y como le ha pasado a cualquier persona, esto va a servir a muchos jóvenes que tienen que entender que no podemos estarle quitando la vida a nadie por ahí. Tenemos que respetar al ser humano. Solamente quiero que se haga justicia y que sigan trabajando para que nosotros podamos estar tranquilos y el pueblo de Puerto Rico puede estar tranquilo también. Y cuando pensábamos que el año no aguantaba más, se destapó la corrupción que estaban llegando ya a cabo varios alcaldes, entre ellos Elcano Delgado. Hablamos precisamente aquí con su abogado. ¿Cómo se logra esta negociación con el gobierno federal, en la cual todo el mundo plantea que es una negociación muy conveniente para el exalcalde? En un momento dado, el alcalde tomó una decisión de que se quiere comunicar con el Ministerio Público. Yo me comunico con las debidas autoridades. Y empezamos un proceso de negociación. Que si puede ser conveniente, como usted dice, bueno, es que esa es la naturaleza del proceso de negociación. En verano, este verano pasado, el mes de julio, fue el último soborno que él cogió según Fiscalía Federal. Este verano. Y en ese momento, él estaba negociando. Se estaban negociando varias cosas. O sea, por eso él estaba negociando por un lado y cogiendo kickback por otro. Esa puede ser la conclusión a la que usted llega. Yo no voy a decir eso. ¿Cómo se encuentra él? ¿Cuál es el estado mental, el estado anímico? La persona que tiene cáncer porque fumó toda su vida. Tiene cáncer, le duele que tiene cáncer. Ah, que sí es culpa de él porque fumó toda su vida y se lo buscó. Esos son otros 20 pesos. Te sigue angustiando el hecho que tiene cáncer. Indudablemente, el alcalde hizo una admisión de culpabilidad. Que para mí es el paso más difícil a tomar. Cuando tú llegas a la realización que dices, esto que yo estoy haciendo no puede suceder, vamos a negociar. Ese acuerdo que se logró probablemente va a producir que el alcalde no toque la cárcel. Bueno, hay un acuerdo, el cual ustedes estoy seguro que tienen, que es el documento número 6 del expediente del tribunal, que tiene una recomendación de guías de sentencia. Durante la entrevista de cambio de alegación, el juez Hayas le dijo a él, al igual que le dice a cualquier acusado, mire, las guías de sentencia son guías. Y con esas guías yo puedo subir o puedo bajar. Yo no tengo una certeza de cuál va a ser la sentencia, nadie la tiene. Cuando el jefe del FBI, que es una interpretación legal de parte de todos, si quieren pueden participar, dice hoy al terminar su participación, y aquí la tengo, esto es solo el principio. ¿Cuál es su interpretación de esto? La mía. Yo represento a Félix Delgado Montalvo. El caso de mi cliente es el único que yo manejo. Si él dice que esto es solo el principio, pues algo sabrá... ¿Y el caso del CA no terminó? Algo sabrá el jefe del FBI que yo no sé. A pocos días comenzaron a caer más, entre ellos el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Nadie se imaginaba que el presidente de la Federación de Alcaldes estuviera involucrado en este esquema que también empaña el nombre de otros alcaldes. El FBI sigue persiguiendo a quienes le fallan al país. Y vamos con la encuesta Claro. Ese sonido, de hecho, nos indica el momento de la encuesta Claro. En ella preguntamos en nuestras redes sociales, en el 2021, ¿cómo le fue a usted igual que en el 2020, mejor que en el 2020 o peor que en el 2020? Recuerde buscarnos en todas las plataformas sociales como Jugando Pelotadura y no olvide darnos like y share. Hasta aquí llegamos con nuestro programa antes de que finalice el año. A todos ustedes, gracias por su sintonía y los mejores pensamientos desde Jugando Pelotadura.